...criminal dedicada a robar en domicilios. La detenida presenta además varios antecedentes por el mismo delito. Este video corresponde a un robo ocurrido el 13 de agosto de este año, dos semanas antes del que se produjo en la casa del congresista Wilson Soto. Se trataría de la misma banda criminal. Todo comienza a las 2 de la tarde, mientras uno permanece en la camioneta. Tres, peinan la zona desde la esquina. A las 2 con 15 minutos, dos de ellos ingresan a la vivienda, mientras la tercera queda de campana. Esta cámara registra desde el segundo piso como la pareja de delincuentes alza la puerta elevadiza del garaje y entra con total facilidad. Se pasean por toda la casa, suben y bajan buscando dinero. No se percatan que una cámara está grabando todos sus movimientos y también sus rostros. La mujer ya tiene llena una mochila. En todo momento mantiene comunicación con la campana. Aquí se le escucha esperar la indicación para salir de la vivienda con el televisor envuelto en una frazada. Hasta que la cámara externa los cacta abandonando la casa, mientras que la camioneta se les acerca en reversa para emprender la huida. El robo en el inmueble duró solo 6 minutos. Aplicaron la misma modalidad en la vivienda del congresista, desde el marcaje y campana hasta la irrupción, aunque ahí destrozaron la puerta. Incluso se movilizaron en la misma camioneta blanca que varias víctimas han reconocido por la zona de Chosica. Se trata de la banda delictiva Los Fierreros de Caja de Agua, y donde aparece la única detenida hasta el momento, Buentía Elena Ureta Coronel, de 36 años de edad. Esto es en el interior del inmueble de este día, en el cual, mire, se le aprecia. La pericia correspondiente lo va a determinar en forma objetiva, que es ella la que participó en otro evento criminal. La mujer fue capturada en el distrito del Agustino, y registra un rosario de antecedentes policiales, 12 denuncias desde el año 2010. Tiene por hurto agravado, por tenencia ilegal de arma de fuego, delito contra el orden financiero y monetario, delito contra el patrimonio, TIC, requisitoriada, presunta autor de hurto agravado. Una fuente lo ubica en el robo de la casa del congresista, y por lo menos cuatro personas integran esta banda. Se coordina la investigación con la División de Secuestros y Extorsiones, que tiene a cargo este caso.